La burguesa, la agarró y se la comió, no hay que desperdiciar la comida. No, ¿sabés qué? ¿Se la comió? Sí, mirá. Sí, 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 yo pensé que si de reada amagó como que la estaba comiendo. Sabés si conseguís. La burguesa, la agarró y se la comió, no hay que desperdiciar la comida. No, ¿sabés qué? ¿Se la comió? Sí, mirá. Sí, sí, yo pensé que si de reada amagó como que la estaba comiendo. Sabés si conseguís.